Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas. Hoy paramos un poquitito la mano y hacemos Project Band. Si quieren saber de qué se trata, quédense viendo este videito. Pueden dejar su like, comentar mientras lo ven, sus experiencias con este hashtag. Y además suscribirse al canal para ver más de este tipo de videos en su lista de reproducción. También pueden seguirnos en arroba, la repisa de los aromas en Instagram. Y sin más, comenzamos. Bueno, me encanta estar haciendo este video porque la verdad hicimos un montón de tipos de videos. Unboxing, abriendo perfumes, primeras impresiones, reseñas, reaccionando a... Bueno, tenemos un montón de tipos de videos en el canal, pero no teníamos ningún Project Band. Les cuento para aquellas personas que quizás no saben exactamente, o que saben lo que es, pero no saben exactamente lo que es. ¿Qué es Project Band? Bien, es un hashtag, aparentemente hoy voy a traer mucha ayuda aquí del celu. Y comenzó como un movimiento a través de un hashtag en Instagram. Les cuento que, bueno, se escribe hashtag, que es el numeral, project, o sea con J, para nosotros en español. Pan, P-A-N, así como nuestro pan. Bueno, pero en inglés, obviamente Project Pan, pan significa, vendría a ser, estuve buscando la traducción y es algo así como, se le dice a las sartenes o a las ollas. Bueno, si alguien sabe mucho de inglés nos puede aclarar también un poquitito más la traducción más exacta. Pero bueno, se refiere a algo de, con fondo metálico. Y este hashtag comenzó como, de la mano que está muy en auge ahora el minimalismo, es decir, esto de empezar a simplificar nuestra vida, sacar tanta ropa, sacar tantos muebles, sacar tanta cosa. O sea, busquen videitos sobre minimalismo en YouTube, están muy buenos. No porque necesariamente tengamos que adherir a esa filosofía estrictamente, porque quizás es una filosofía bastante estricta, como todos, y se lo hace de una manera por ahí muy a rajatabla. Pero podemos tomar algunos conceptos que nos pueden venir muy bien. Entonces, la idea de este proyecto, o de este hashtag, o de esta consigna, fue en Instagram empezar a mostrar justamente el fondo de las ollas, de los contenedores de maquillaje, de las paletas que son metálicas. Entonces, lo que vendría a ser un poquitito para nosotros en español, rascar el fondo de la olla, en español, bueno, es como llegar hasta el fondo, hasta ese fondo metálico, y que se vea, vieron, cuando se gasta una paleta de maquillaje, que queda ese agujerito como de maquillaje, y en el fondo sobre el metal, bueno, a eso se refiere. Les leo un poquitito, investigando descubrí que el Project Pan es un movimiento o proyecto que pretende evitar la acumulación de maquillaje, e intenta controlar las compras compulsivas, favoreciendo el uso de lo que ya se posee. Y que no sé ustedes, pero yo, no siendo coleccionista, he llegado a acumular un montón. Bueno, esto dice una página de internet aquí que yo encontré un poco al azar. Y bueno, y tal cual, verdaderamente, dice aquí, Project Pan viene a ser algo así como tocar el fondo. Yo les decía, para nosotros es un poco como rascar hasta el fondo de la olla, ¿no es cierto? Un poco esa vendría a ser la analogía. Y bueno, y verdaderamente, así es, a mí se me ocurrió hacer este videito porque les cuento que, bueno, en las últimas semanas hice varias compras, en el último tiempo hice varias compritas, y me empezó a pasar que cada vez quería más perfumes, y más perfumes. Todo esto viene a raíz de un videito que va a venir pronto en el canal que se llama Voy a la Feria, y descubrí ferias aquí, ferias populares aquí en mi ciudad, de lo cual vamos a hablar también en algún videito porque me parece que está muy bueno. Y nada, y dije, wow, y como que me engolosiné y me encapriché con un montón de perfumes. Compré varios y nunca, y me parecía que siempre había otro y otro y otro. Sobre todo, saben que me encantan los perfumes de Avon, y ustedes saben cuál es el truco de Avon. Por cada perfumito lo multiplican por cinco o hasta por diez perfumes más o menos en una familia. Entonces es eterno, nunca termina, jamás llegamos a tenerlos todos. Entonces, bueno, dije, no, no, vamos a parar, me dije a mí mismo, vamos a parar un poquitito la mano que tengo por decir repisas, estantes, repletos de perfumes. Y yo no soy coleccionista de perfumes, lo digo desde un primer momento, no pretendo tener el museo del perfume en mi casa con botellas de todos tipos y colores, no. Pretendo así guardar a modo de curiosidad un perfumito, es algo que me dije a mí mismo porque me gusta mucho, una caja y un perfumito, aunque sea vacío, una botella de Avon, de las demás compañías no. A reciclar, que darán algún tiempito como decoración, pero bueno, no más que eso. Y todo, 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 todo lo que está en mis repisas se usa, o sea, todo lo que yo les muestro y todo lo que hay y todo lo que ven está en uso. Pero, 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 por supuesto, estuve haciendo más o menos como un cálculo. Son muchos perfumes, son muchas decenas de perfumes y verdaderamente a veces se me olvidan. Entonces digo, ¿cómo yo voy a estar queriendo? Poniéndome mal por comprar perfumes que no tengo cuando tengo perfumes que están, que se cubren por el polvo. Entonces digo, no, vamos a parar un poco, vamos a revisar, a ver qué hay en la repisa que yo le voy a dar un fin, porque todo tiene que ser de esa manera. Esa energía es dinero que invertimos y esa energía de ese dinero no puede quedar estancada en una repisa. Entonces les voy a mostrar ahora cuáles son mis perfumitos, los que vamos a rascarle hasta el fondo de la olla. No habrá metal aquí en nuestros frascos, pero hasta el fondo, hasta que se vea el vidrio, nada más. Y con ustedes en tres, en dos, acá van a estar los platillos, con ustedes mi Project Pam. Bueno, no nos vamos a enroscar mucho en notas, salvo aquellos de los que no hayamos hablado. Y les voy a contar para que no se nos haga tan largo. Bueno, el primer perfumito que decidí darle un fin, una sentencia de finalización, es el Eve Duet de Abom. Les cuento que este perfumito tiene un Planker, que es el Eve Duet Contrast, de los cuales tenemos reseña en el canal. De los dos, este obviamente es mi favorito, es mi segunda botella, apareció en el videito de los que siempre volveré a comprar de Abom. Después, si quieren saber más de ese perfume, busquen la reseña donde se habla de este perfumito y de este. Súper recomendado, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Y este pobrecito que había quedado allí como tan olvidado, tan relegado y nunca entraba en... Cada vez que yo iba y elegía un perfume, nunca jamás lo elegía. Y dije, bueno, a ver, vamos a darle una finalidad a este perfume. Y bueno, les cuento. Este Eve Duet consta de dos perfumitos. Uno se llama Sensual. Es como este más moradito, que fíjense que ya del tanto hace que está ahí. Perdió como el color. Y el otro se llama Radiant y es uno como más amarillito. Bueno, no sé ni si lo llegan a ver. No importa. Este Sensual es floral amaderado. Y este es un floral frutal. Verdaderamente, el floral amaderado no es de mi preferencia. Pero es un perfume que dentro de todo es formal, no es agobiante para nada, a pesar de ser floral y amaderado. Y así que decidí usarlo para ir al trabajo. O para ponérmelo a la mañana para trabajar porque no agobia, no apabulla. Solo te lo huelen si alguien se te acerca y te habla. Y es algo agradable, ¿sí? Y es como en algún punto bastante unisex. Así que, nada. Es un aroma muy ejecutivo. Medio un poquito al estilo, qué sé yo. Es como una mezcla de perfumes. Podría decirles un poco como una Vidas Bella, como un Lady Million, como un... Como un... Como un... A ver, es como un... Son como perfumes de esto. Va a haber un videito también aparte. Es como un montón de cosas esto. Es como algo bien, bien formal y ejecutivo. No es ninguno de esos perfumes que les mostré, pero va como por ese lado. Que podrían ser formales. Y el otro es solo un floral frutal. Muy rico, muy radiante, tal cual. Huele radiante. Huele a lo que se llama el perfume. Que es... Este lo voy a usar a la tarde. Cuando esté aquí en mi casa. Porque es... Ah, un frutalito más del montón. Así que... Esto ya... Fíjense que es lo poquito que le queda a cada una de las botellitas. Y será guardada y archivada. No lo voy a volver a comprar. Creo que no sale más en el catálogo. No lo sé, pero... Eh... Tan tan... No ha sido algo que... Ni fu ni fa. Realmente no se pierden de nada si no compran este perfume. Porque seguramente cuando lo huelan... De este... De lo que es el formalito que les dije. Del floral amaderado. Todos esos perfumes. Tiene como una cosa de decir... Ah, pero yo esto ya lo olí en algún lado. No es un clon. No es un dupe. Es como un... Que tiene un poquito de cada cosa. Lo mismo con el floral frutal. Es como que es lindo. A mí me gusta más el floral frutal. Obviamente. Por mis gustos personales. Pero bueno. A ver, le van a decir. Esto ya lo olí. Esto ya... No, no... No... Bueno. Nada. Si lo tienen y lo compran, úsenlo. Y si no, no pierden. Eh... Nada. Si no lo conocen o no lo tienen. Seguimos. Entonces. Para la tarde les dije que iba a usar Radiant. El amarillito del floral frutal. Y también ahora que estamos en invierno. Quiero darle... Fíjense un bajoncito a este perfume que se llama Paraíso Tropical. Que hicimos reseña. Fue el videito último que subí al canal. Es un perfume que yo lo encuentro muy parecido al perfume Black Opium. Y ocurrió que yo me lo compré. Y le di un gran bajón. Fíjense. Esto hace más de un año. Y luego resulta ser que se me da por... Que se me dio la posibilidad de comprar un Par Away Rebel. Ahí está todo. Como... Estas botellas quedan como... Que estuvieran... Estas manchadas por tocarlas. Y resulta ser que son muy parecidos. A ver, vamos a atomizarlos. Y bueno. Y al fin y al cabo terminé por no usar ninguno de los dos. Si son iguales. Son muy parecidos. A ver quién está. Otra me lo pongo. Parece tropical. Entonces. Empecé a usar. Este lo abandoné. Empecé a usar este. Chicos. Son el mismo perfume. No sé. Son lo mismo. Y los dos a su vez se parecen a Black Opium. Son muy ricos. Así que son muy gourmands. Y van a venir bien para las tardecitas del invierno. Que está comenzando hoy. Hoy que es 21 de junio. Bien. Hoy miren justo video para el invierno. Vamos a tener que hacer. Bueno. Son muy muy ricos. Pero bueno. Decido darle un bajoncito a este. Y este quedará para otro Project Pam. Es un perfume que yo disfruto mucho. Pero tengo dos botellas. Con el mismo aroma. De distintas compañías. Así que este. Ya vamos a darle su finalización. Y lo voy a usar durante las tardes de este invierno. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Ya que lo agarramos. Fíjense. No saben lo que me costó esto. Bajar todo. Este frasco de Crisca. Este de Crisca fue un obsequio. De Euge guión bajo natura guión bajo rosario. Que me facilitó todo el material de natura que yo tengo en el canal. Prácticamente. Que rico ese paraíso y el rebel chicos. Que rico. No. Y este perfume. No fue para mí. Lo aparece creo que en el videito de los perfumes con envases de color rojo. Es amado por muchas personas. Y entiendo el por qué. Miren lo que es esta botella. Es una preciosidad. Pese a que no fue un perfume que cuadró con mi personalidad. Porque es un aroma bastante. Les podría decir clásico. Muy floral. Muy clásico. Lo estuve calando un montón. Porque fíjense lo que gasté este frasco de 100 ml. En menos de. Les diría un mes y medio. Dos meses. Y. Le siento como un olor muy particular. Que no es del tipo de aromas que yo disfruto. Decidí utilizarlo. Y me van a matar. ¿Quiénes saben este perfume? Decidí utilizarlo como ambientador. Porque es muy muy potente. Y me di cuenta que me gusta. Olerlo en el ambiente. Pero no me gusta olérmelo a mí. Entonces lo he utilizado para cortinas. Para cubre camas. Para almohadones. Para el living. Para entonces tiro, tiro, tiro. Y entro y digo. Ah, qué rico. Pero no es un aroma que yo disfruto llevándolo. Así que bueno. Nada. Yo quiero quedarme. Yo en general. Cuando me ocurre esto con los perfumes. Los obsequio. Hace poquito obsequié varios. Y di en el clavo a las personas a las que se los obsequié. Pero me quiero quedar con esta botella. Porque luego esto se desenrosca. Y se puede. Ven que es un truquito de los Crisca. Que yo vi en algunos canales de YouTube. Y se puede volver a rellenar. Entonces yo tengo intención de utilizarlo como decant. O utilizarlo para poner alguna colonia. O algún otro. Y coleccionar los distintos frasquitos de Crisca. Así que. Es por ese motivo. Lo utilicé para eso. Y de paso disfruté. Porque también. Tampoco es que tenemos que andar regalando todos los perfumes que. Bueno. Nada que tenemos. ¿Qué más? Bueno. Luego. Forever Sexy. De la línea Body Love. De Violeta. Esto me encanta. Este. Miren. Les soy sincero. Tengo ya tanta cantidad de perfumes. Que solamente lo había abierto. Había hecho el unboxing con ustedes. Se los había presentado. Y jamás creo que subí la reseña. Porque luego quedó abandonado ahí. Relegado. Pobrecito. Bueno. Igual yo estaba tratando de terminar otro. Este perfumito. Lo voy a utilizar. Y lo estoy utilizando. Fíjense el bajón que le di. Ya casi a la mitad. Porque lo utilizo. Después de bañarme. Para ponerlo en las almohadas. Y en el cubre cama. Y es como que te vas a. ¿Vieron como mero? Soy un panecillo. Bueno. Te sentís que sos un panecillo. De azúcar. Es como irte a dormir en un gran marshmallow. Como acostarte en un malvadisco. Y estar así durmiendo en una. En un aroma tan rico. Tan 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 tan. Tan rico. Según dicen algunos canales. Este es similar al perfume Riri. De Rihanna. Yo no tengo idea. Es como. Un olorcito muy gourmand. Muy también al estilo como. Muy avainilladito. Muy postrecito de vainillita. Yo lo encuentro muy parecido al perfume. Encanto de Sirena de Sue. Que Sue lo vende como perfume infantil. Y aquí es una línea entre todo. Bastante jovial. Pero bueno. Nada. Lo súper disfruto. Pero quiero darle un bajoncito. Igual voy a dejar un poquitito. Porque. Se viene una novedad. Con esta línea Body Love. Así que quiero irte a ver. Aunque sea. Para hacer un videito con la familia. Así que. Ese se va para las noches. Y este perfumito. Se los voy a presentar. No se los había mostrado nunca. Este es el perfumito. Individual Blue Sunset. Este perfumito. Yo lo compré. A raíz de escuchar una reseña. De un canal de España. De una chica. Que yo no sé cómo se llama su canal. Porque hace mucho no lo veo. Y no lo volví a tener en las sugerencias. Que le dicen Meche. Pongan Meche a vos en España. Y quizás le salga. Y a ver si les puedo contar. Bueno. Nada. Había buscado las notas de Fragrantica. Pero bueno. Les cuento que es un perfumito. Para hacerlo más corto. Es un perfumito. Bueno. Obviamente para él. De la línea Individual Blue. Esta línea. Además de esta versión Sunset. Tiene aquí en Argentina. Tenemos uno que viene en color rojo. Uno que viene en color azul. Uno que viene en color gris. Y no sé si hay algún otro. Yo conozco esos cuatro. Esos tres que nombre. Y este. Este. La verdad es que está muy bien. Es un perfumito para él. Un aroma clásico. En el scent. Sport. De los clásicos perfumes Sport de hombre. Es un perfume marino. Como lo indica el color del líquido. Miren que lindo en este color agua. Y Sunset. Obviamente a mí me lleva. Todas. Estos colores me llevan a una playa. Y a un atardecer. Obviamente como lo indica la palabra. Sunset. O sea. La puesta del sol. Es un perfume repa. Para ir a la playa. Es un perfume marino. Tiene notas marinas. Si no recuerdo mal. Notas de bergamota. Tiene. Notas de lavanda. Por eso ese olorcito por ahí. Como muy. Que nos encima. Esto es un perfume de hombre clásico. Del tipo. Del típico perfume marino de hombres. Notas solares. Y algunas. Creo que almizcles. Y algunas notitas amaderadas. Es un perfume muy 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 acuático. Muy deportivo. Y este le estoy. Fíjense el bajón que le di. Esto es generalmente. Ah miren. Es de 100 mililitros. Pensé que era de 75. A ver si lo ven. Y este perfumito. Lo estoy usando. Para hacer deporte. Porque verdaderamente. No tiene gran duración. Es un aroma muy. A ver. Me voy a poner aquí. En la ropa. Tiene esa fresa. Es cosa cítrica. De la bergamota. Esa cosa medio. Clasicona de la lavanda. En baja intensidad. Y es muy marino. Entonces. Es muy bien. Para hacer deporte. Porque luego desaparece. Como al ratito. Ya queda en la ropa. Y no es un perfume. Que agobia. Para hacer actividad física. Así que. Bueno. Tenemos que soltar. Tenemos que vaciar. Yo. Cuando logre ir vaciando. Estos perfumitos. Voy a estar muy muy contento. Y además. Son todos aromas. Que en más o en menos. Voy a disfrutar mucho. Y nada. Y un poquitito. Esto de soltar. Quería leerles algo. Que encontré. Vamos a ponernos aquí. Como poéticos. Y melancólicos. Pero. Quiero que nos preguntemos. Por qué. Acumulamos. Ropa. Por qué acumulamos. Perfumes. Maquillajes. Por qué acumulamos. Papeles. Libros. Bueno. Vamos a seguir hablando de esto. Pero encontré esto en Facebook. De. Bueno. Un contacto. Una persona mía de Facebook. Que compartió. Algo de un Facebook. Que se llama. Taza de café. Yo no sé si será. Algún perfil. Que comparte cosas así como reflexiones. O demás. Si lo quieren buscar. Yo no he buscado nada más. No he encontrado nada más que esto. Y encontré estas palabras. Que dice. No vuelvas donde un día fuiste feliz. Es una trampa de la melancolía. Todo habrá cambiado. Y ya nada será igual. Ni tan siquiera tú. No intentes buscar los mismos paisajes. Ni a las mismas personas. No estarán. El tiempo juega sucio. No regreses al lugar donde un día fuiste feliz. Mejor retenlo siempre en tu memoria. Tal como era. Pero no regreses. No vuelvas al pasado. Ya lo conoces. La vida sigue. Y hay nuevos caminos que recorrer. Nuevos lugares que visitar. Y otras personas que nos esperan. Y yo diría también. Hay otros perfumes que nos esperan. Así que confiemos. Yo siempre les digo que los perfumes son como una parábola. Al menos en mi vida. Y digo. ¿Por qué voy a estar teniendo miedo de terminar estos perfumes? Si siempre encontré otros que me sorprendieron. Para más y para mejor. Así que bueno. Déjenme saber en los comentarios. Cuáles son los perfumitos que ustedes tienen con polvo en sus repisas. Y que van a incluir en su Project Pant. Así que bueno. También todo esto del Project Pant. Tiene que ver con un consumo más responsable de productos. Y cuidar un poquitito también el medio ambiente. Y no acumular y acumular y acumular y acumular. Y acumular por el solo hecho de hacerlo. Soltemos. Confiemos. Que la vida siempre nos trae cosas mejores. Así que les dejo un beso. Y espero que les haya gustado. Los perfumitos que elegí para mi Project Pant.